y orar y velar y esperar hasta que yo sé que su presencia está allí y ellos van a tener una fila de oración esta tarde, creo yo. Yo no puedo prometer exactamente cuándo, pero me pregunto si pasando, yo conseguí la dirección de ustedes aquí ahora, yo no sabía dónde estaban ustedes. Yo paso por esta autopista muy frecuentemente yendo hacia el oeste y si llego a pasar por aquí en una noche y que haya servicio, yo vendré si ustedes cantan para mí otra vez de esa manera. Eso simplemente reaviva. A mí, a mí me gusta eso. Ahora, yo nunca pude cantar, yo no puedo entonar ninguna melodía para nada, pero ustedes saben, uno de estos días, cuando todos ustedes lleguen al hogar, a su gran mansión por ahí, en la cima de la colina, ustedes saben, y va a haber una cabañita, creo que para mí, muy allá, en el rincón del bosque allá, así que una mañana ustedes pudieran pararse en su porche, mirando al otro lado de las laderas de la colina y viendo las estrellas del alba cantar juntas, muy allá, en el bosque, ustedes van a oír un canto surgiendo, sublime gracia, cuán dulce el sonido. Ustedes dirán, bueno, alabándose a Dios, el hermano Branagh logró llegar, ahí está él, él está allí cantando a más no poder, será sublime gracia, muy bien, cuando yo llegue allá. Así que, tan agradecido por sus bendiciones. Yo quiero llamar su atención esta mañana a Jeremías, el capítulo 8, el versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galahad? ¿No hay médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ese es un texto pequeño, pero poderoso. Pero no se trata de cuán pequeño es, sino es el valor de lo que está en él. Mucha gente se dirige por la cantidad, pero es la calidad de lo que estamos hablando. Aquí hace algún tiempo, había un muchachito del que yo les estaba contando, que encontró eso arriba en el desván al cruzar el río de donde yo vivo. Él halló una vieja estampilla de correo, se miraba amarilla, y él tenía un helado en su mente. Así que se fue por la calle a buscar al coleccionista de estampillas, y él le preguntó, ¿cuánto me diera por esta estampilla? Oh, él dijo, yo te daré un dólar. Pues él pensó que sólo obtendría cinco centavos, así que la vendió por un dólar. Un poco después, ese coleccionista de estampillas vendió esa misma estampilla por 500 dólares, después subió a los miles de dólares. Yo no sé cuál es el valor de ella ahora. Ahora, no fue debido al pedacito de papel amarillo, porque eso no valía la pena ni para recogerlo del piso. Era lo que estaba en el papel lo que contaba, y eso es lo que es esto aquí, es lo que está en el papel. Esta Biblia la compró el hermano Kitson, su... El hermano Kitson me dio esta Biblia hace como 14 años en Houston, Texas, donde yo llevé a cabo uno de mis primeros ayudamientos, y he predicado desde entonces. La Biblia probablemente cuesta como 20 dólares, pero esas palabras que yo leo allí, es vida eterna a todo aquel que cree. Esa es la palabra de Dios. Yo solo quiero tomar una palabra para un texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben, si Dios abre un camino de escape para su pueblo, y ellos no lo aceptan, entonces Él quiere saber por qué. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué? Y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por eso. Cuando Dios abre un camino para sanidad, y la gente no lo acepta, entonces Él pregunta, ¿por qué? Él tiene derecho de preguntar, ¿por qué? Si nosotros no aceptamos lo que Él nos dio. En una ocasión en la Biblia hubo un rey, y Él era el rey de Israel, y Él era el hijo de Acab y Jezabel. Y un día, cuando Él andaba caminando en el enrejado de la ventana en su terraza, Él se cayó de la terraza y Él se lastimó. Él se enfermó muy seriamente. Y entonces Él llamó a dos de sus hombres y los envió a Ecrón para indagar del dios Belzebú, el gran dios de ese país, para consultarlo a él si él iba a vivir o morir. Y muy allá, en alguna parte, por la orilla del riachuelo, en una chocita de barro, estaba el profeta Elías. Y Dios le habló a Elías, y él fue y se paró en el camino. Y él detuvo a estos dos mensajeros. Y él dijo, regresen y díganle al rey, ¿Por qué es que Él mandaría aquí a buscar a este dios? ¿Por qué es que Él mandaría aquí a buscar a este dios, a un dios extraño? ¿Es porque no hay dios en Israel? ¿Es porque no hay un profeta en Israel con el que Él pudiera consultar acerca de estas cosas? ¿Por qué entonces Él mandaría a buscar allá? Ahora, me pregunto hoy, algunas veces en nuestras iglesias, cuando nosotros, como viniendo aquí esta mañana, ¿por qué quisiera un hombre ir a un club nocturno? ¿Por qué quisiera una joven estar en una pista de baile? ¿Por qué quisiera la gente beber whisky? ¿Para tratar de apaciguar sus dolores de corazón cuando toda esta bendición y poder de Dios están aquí para nosotros? ¿Por qué quisiéramos nosotros comprometernos con algún credo denominacional cuando el poder del Espíritu Santo está aquí para sernos felices y libres? ¿Por qué quisiéramos hacerlo? Me recuerda de un hombre muriéndose en los peldaños de la oficina del doctor por una enfermedad que el doctor tiene el remedio para ella. Ahora, si el doctor tiene el remedio y el hombre tiene la enfermedad y el hombre viene al porche del doctor y si él se muere en el porche rehusando el remedio del doctor, pues no hay excusa. No, ciertamente que no. Si el doctor tiene el remedio para la enfermedad que él tiene y tiene bastante suero para la toxina para inocular al hombre contra esa enfermedad y el hombre se muere en los peldaños de la puerta de la oficina del doctor, no es la culpa del doctor, ni tampoco es la culpa de la toxina. Es porque el hombre no se aplicó la toxina. Eso es exactamente correcto. Esa es la razón que él se muere, porque él rehúsa aplicarse la toxina. Esa es la razón que él se muere. Y esa es la razón hoy en día que la gente se está muriendo de pecado en las bancas de la iglesia. Es porque ellos rehúsan aplicarse la toxina que Dios ha dado para el remedio para la cura de sus quebrantos, de dolencias y enfermedades, padecimientos del corazón, alma y mente. La gente simplemente rehúsa hacerlo. Ellos dicen, oh, ese es un montón de santos rodadores, ese es un montón de pentecostales. Y ellos siguen adelante y tratan de callar esa cosa bendita que Dios les dio. ¿Alguna vez han pensado por qué un hombre toma? ¿Por qué un hombre, por qué una mujer, jovencitas, salen y se miran como Mardi Gras y se meten en esos lugares, vulgares y cosas? Es debido a que existe un lugar en su corazón que está sediento de algo. Y Dios los crió para que tuvieran sed, pero sed de Él. Y ellos tratan de callar esa bendita sed santa con las cosas del mundo, pues ustedes están pervirtiendo la misma cosa que Dios le dio a la gente para que tuvieran sed de Él. Ustedes están tratando de satisfacerla con las cosas del mundo. No funcionará. Nunca funcionará. Y entonces, si el diablo no puede hacer que ustedes hagan eso, Él solo hace que pongan su nombre en un libro de una iglesia y llamarse a sí mismos cristianos. Él trata de satisfacerlos con eso, pero no hay satisfacción hasta que Dios mismo viene al corazón para controlar y para satisfacer a la gente y bendecirla y darle las cosas que Él creó en su corazón. Él quiere llenar ese espacio. No hay nada más en el mundo que llenará eso. Nunca se olviden de eso todos ustedes. Jovencitas, estas niñitas por aquí, pequeñitas hermosas, ustedes fueron criadas aquí para tener cabello largo y vestirse correctamente, pero ustedes serán un blanco para Satanás. Mantengan el poder de Dios sobre ustedes todo el tiempo. Nunca permitan que se vaya esta gran preciosa joya que Dios ha traído dentro de sus corazones por medio del bautismo del Espíritu Santo, dando este placer de felicidad. Cuando yo era un joven, un muchacho, intenté, para lo cual era lo suficientemente grande para hacerlo y muchas cosas para las cuales no era lo suficientemente grande para hacerlas. Yo las intenté de todas maneras, pero nunca encontré nada que satisfizo hasta que Dios me llenó con el Espíritu Santo y que puso algo en mi corazón que me dio una perfecta satisfacción. Sí, ustedes saben cómo ellos, ellos trabajan en una toxina para una enfermedad. Ahora, el profeta preguntó, ¿no hay bálsamo? ¿Lo cual es toxina? ¿No hay bálsamo en Garaad? ¿No hay médico allí? ¿No hay médico o no hay toxina? Entonces, ¿por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Quiero causa? No hay excusa. Ahora, ¿cómo encuentran la toxina? La primera cosa que hacen, la ciencia trabaja en unas clases diferentes de químicos y los mezclan en el laboratorio y ponen gérmenes bajo prueba y le echan la toxina en ello y luego toman el germen bueno y el germen malo y trabajan juntamente hasta que ellos puedan descubrir algo que matará el germen malo y a menos que haya un antibiótico y dejará el germen bueno. Ahora, cuando ellos piensan que lo tienen perfeccionado, ellos toman ese suero y se lo aplican a un conejillo de indias e investigan si el conejillo de indias va a vivir o morir. Ahora, algunas veces no surta efecto en seres humanos y uno no puede estar seguro acerca de la medicina porque algunas veces una medicina que ayuda a uno puede matar al otro y ellos están trabajando en alguna clase de medicina o algo para tratar de curar el cáncer. El otro día cuando ese comunista se levantó con ese frasco y lo agitó ante el mundo y dijo nosotros tenemos algo aquí que tomará a un hombre paralizado después que él ha estado paralizado la condición muscular ha parado de funcionar y haremos funcionar esos músculos de nuevo. Esa es una desgracia para la iglesia. La liberación no fue dada al comunismo la liberación fue dada a la iglesia eso es correcto a la iglesia del Dios viviente y les digo en vez de estar examinando ese pensamiento a fondo la iglesia debería estar avanzando en el poder de Dios tomando todo este gran poder que nosotros tenemos entre nosotros y no nosotros a mí me gusta tocar el silbato estas a mí a mí simplemente me gusta todavía hay mucho de niño en mí a mí me gusta oír tocar el silbato pero sin embargo también conserve suficiente vapor allí para hacer que la máquina corra ustedes saben mientras va por la vía si nosotros solo podemos encontrar dónde está este gran poder que Dios nos ha dado sanará las enfermedades discernirá los pensamientos del corazón levantará a los muertos hará cosas grandes y poderosas si nosotros solo lo conservamos correctamente ahora ellos dicen que la enfermedad número uno que causa más muertes es la enfermedad del corazón yo difiero con eso la número uno que causa más muertes es la enfermedad del pecado esa es lo que mata más en la nación es la enfermedad del pecado pecado es incredulidad entra en la iglesia envuelve a la gente con alguna clase de teología hecha por el hombre con un montón de credos y cuando menos lo piensa esa persona llega a ser un incrédulo todavía religioso pero incrédulo la religión es una cosa extraña y con que obrar porque el anticristo es tan parecido a la cosa real al grado que engañará a los mismos escogidos si fuere posible Caín ofreció una ofrenda de igual manera como Abel ofreció hizo un altar se postró adoró puso sus ofrendas sobre el altar él hizo todo tan religioso como Abel lo hizo pero él vino de la manera incorrecta Dios no pudo recibirlo y Jesús dijo en vano me adoran enseñando como doctrina los mandamientos de hombres nosotros tenemos que estar en la vía correcta yo digo esto el hombre nunca podrá venir a Dios hasta que tomemos la verdadera vía sólida de Dios que guía a ese lugar tenemos que matar la verdadera enfermedad tenemos que matar la verdadera enfermedad y la enfermedad que tiene que ser matada es la enfermedad del pecado inquedulidad y nosotros nunca la mataremos hasta que tengamos la toxina correcta tenemos que tener la toxina correcta y esa toxina correcta está en alguna parte en la economía de Dios o él nunca hubiera escrito la prescripción eso es correcto nunca lo hará hasta que lleguemos a ese lugar lleguemos a ese lugar investiguemoslo y veamos donde está veamos si existe una prescripción veamos que es la toxina entonces cuando encontremos eso entonces tenemos lo que mata ahora alguna gente dice bueno ahora esperen un momento ustedes saben yo no puedo evitar de fumar yo yo soy un miembro de iglesia pero simplemente no puedo evitarlo yo yo voy a bailes y yo yo simplemente no puedo evitarlo saben ustedes lo que pasa ellos todavía no se han aplicado la toxina todavía no han sido inoculados porque esta toxina no fue probada en un conejillo de indias Dios nunca se la aplicó a un conejillo de indias él se la aplicó a sí mismo y él la probó en sí mismo para ver si surtiría efecto ahora hubo un tiempo cuando la toxina no sortía efecto porque fue puesta en ovejas y cabras y becerras y demás pero ahora ha sido probada en Dios mismo él fue quien vino para aplicarse la toxina en la ribera del Jordán él fue inoculado cuando los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió para morar en él él fue inoculado él anduvo por las riberas del Jordán él echó fuera demonios ellos le escupieron en su rostro y él volvió la otra mejilla ellos le arrancaron puñados de barba fue puesta bajo toda prueba que podría ser puesta y probó ser verdadera él nunca pidió que se la aplicaran a un conejillo de indias él mismo se la aplicó era una obra de un hombre así que Dios fue hecho carne y evitó entre nosotros para aplicarse la toxina él mismo él fue quien la descubrió él fue quien la probó en sí mismo él no le pidió a nadie más que se la aplicara él mismo se la aplicó en su propio cuerpo entonces nos damos cuenta en el día en la cruz cuando él vino a encarar la muerte la toxina surtió efecto la toxina era verdadera era correcta ellos se dieron cuenta cuando lo escupieron que él todavía podía orar por ellos cuando le clavaron los clavos en sus manos él dijo perdónales porque no saben lo que están haciendo él él practicó lo que él predicó él lo hizo exactamente porque la toxina con la que él fue inoculado surtió efecto alguien preguntó en una ocasión puede mi hijo sentarse a la derecha y a la izquierda él dijo no es mío el darlo pero pueden ustedes ser inoculados con el mismo suero con el que yo he sido inoculado se pueden ustedes aplicar la inoculación de Dios entonces en el calvario probó que surtió efecto todo estaba bien ahora la prueba viene levantará los muertos pero en una mañana de pascua la inoculación todavía surtió efecto porque los sellos fueron rotos alrededor del sepulcro el ángel del señor descendió y movió la piedra y el hijo de Dios quien estuvo en el sepulcro Dios mismo hecho carne entre nosotros él vino para probar que la inoculación surtiría efecto en la tentación en las enfermedades en la muerte y en la resurrección todavía surtiría efecto ¿por qué la hija de mi pueblo está enferma? ¿no hay bálsamo en Galahá? hay abundante él lo derramó desde lo alto cuando los discípulos vieron y el pueblo que fue llamado a vida eterna vio esa inoculación que podía volver la mejilla de este lado y del otro lado uno que podía ir ante la faz de la muerte y tener una seguridad que la escritura estaba correcta cuando un hombre es inoculado con la inoculación de Dios lo cual es el Espíritu Santo estará de acuerdo con toda palabra que Dios dijo nunca le quitará a la Biblia para tomar alguna teología de algún hombre él tomará toda palabra que Dios escribió dirá es la verdad es la verdad Jesús tenía una verdad porque Dios dijo por medio del profeta yo no permitiré que mi santo vea corrupción ni dejaré su alma en el infierno esa fue la aguja que perforó sus venas pero en una mañana de Pascua él sabía que saldría fuera de allí porque la Biblia lo había dicho así y la corrupción comienza en 72 horas tres días y noches él tendría que levantarse o la escritura sería quebrantada así que las escrituras no pueden ser quebrantadas ella no puede ser quebrantada Dios lo prometió solo víbala exactamente la letra un día hubo 120 que querían esa misma inoculación ellos lo habían visto a él oh alabados sea Dios Jesús dijo si ustedes quieren la inoculación vayan a Jerusalén y esperen no se entusiasmen solo esperen yo le enviaré tenemos una prescripción completa allá en el piso de arriba y ellos estaban esperando y de repente vino un estruendo del cielo la inoculación venía en camino como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen que lo que pasó ellos fueron inoculados oh cuando ellos salieron a la calle y comenzaron a ver la manifestación de Dios entonces la gente empezó a clamar diciendo bueno que quiere decir esto de que se trata todo esto y que debemos hacer para ser salvos ahora Dios puso un no un predicador pero un doctor en su iglesia no hay médico no hay suero no hay bálsamo no hay hay abundancia de bálsamo ellos lo habían visto ahora ellos obtuvieron un doctor que escribiría la prescripción correcta si señor el doctor Simón Pedro les dijo que hacer el dijo arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Pedro nunca dijo esta es solamente una prescripción para hoy es una prescripción para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos y para aquellos que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare esa prescripción surtió efecto en ellos esa prescripción surtió efecto en mí esa prescripción surtiré efecto en ustedes esa prescripción surtiré efecto en todos los que el Señor Dios llamare ahora ¿qué es lo que pasa con el mundo? está enfermo de pecado aquí está la prescripción escrita hay abundante toxina yo la sentí toda en mí esta mañana todavía está toda sobre mí ahora y yo sé que esa toxina tiene mi de eterna en ella porque me levantó de ser un don nadie para hacerme un cristiano un creyente en Dios algo conmovió mi alma y me envió por todo el mundo a Tommy Osborne a diferentes los enviará a ustedes de lo que pasa con la iglesia es debido a que ellos rehúsan tomarse la prescripción eso es todo ¿no hay bálsamo en Galahad? ¿no hay médico allí? oh sí nosotros tenemos médicos nosotros tenemos bálsamos pues nosotros no les daremos alguna falsa prescripción nosotros escribimos la cosa correcta para ellos exactamente Pedro dijo esta es la prescripción el doctor Simón Pedro tenía la idea correcta él dijo ¿qué debemos hacer? ¿cuánto tiempo durará? él dijo es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos para cuanto el Señor nos lo dio llamar esta prescripción su utilidad efecto ella inoculará a la gente contra el pecado si ella solamente se toma la prescripción ¿qué debemos hacer para ser salvos? y él escribió la prescripción hay bálsamo en Galahad hay toxina y también hay doctores así que ¿por qué se muere la gente? ¿por qué se muere la gente en sus pecados? porque ella rehúsa tomar la prescripción y que se las hurtan ¿creen ustedes eso? el Espíritu Santo está aquí ahora esta es esta es la toxina para toda alma enferma del pecado la toxina de Dios el Espíritu Santo oh yo yo me siento como si no fuera muy tarde yo creo que pudiera predicar ahorita mismo como que apenas me estoy animando simplemente me siento bien inclinemos nuestros rostros Señor Jesús gran dador de vida eterna gran padre del Espíritu de justicia te damos gracias oh Señor por tu bondad y por tu misericordia yo quiero darte gracias a ti Señor por esta iglesita por todo lo que separa y su bondad y las cosas que se han hecho en tu nombre oh Padre Dios la Biblia dice que él es un peñasco en tierra calurosa y torre fuerte es el nombre de Jehová a ella correrán los justos a ella y son levantados oh en esta tierra calurosa en donde hemos viajado y hemos visto a gente absorbida por el mundo iglesias formales indiferentes muriéndose en pecado porque rehúsan la toxina que cosa maravillosa es venir a la presencia de ese peñasco en una tierra calurosa oh que esta iglesia siempre se pare de esa manera Padre que se pare llena con la toxina oh Señor Dios concédelo que almas agobiadas se postren aquí y sean salvas concédelo Señor dales bendice a nuestro hermano Williams a ambos a Padre e Hijo bendice a estos misioneros que van al campo a los pastores asociados y los otros de diferentes iglesias nuestro excelentísimo hermano Tommy Osborne Señor sé con él mientras viaja de lugar a lugar por todo el mundo dale almas guarda esta iglesita como está escrito un refugio en el tiempo de tormenta que nosotros podamos correr entrando y saliendo a los campos misioneros y que tengamos nuestras almas preparadas y tengamos descanso oh Señor sentarnos bajo la sombra del roble y oír al ángel del Señor hablarnos cuán agradecidos estamos por eso rogamos que nunca que las luces nunca se apaguen que la tinaja nunca se vacíe o que la vasija se seque Señor que los hijos de Dios sean alimentados por los verdaderos doctores que escribirán la prescripción pura y limpia y predicarán la palabra y no se comprometerán con nada de ella que de aquí salga un enviamiento del Espíritu Santo Padre como el hermano dijo hace un rato que queme dentro de cada corazón hasta que almas enfermas por el pecado puedan ser inoculadas contra el pecado para que ellas puedan tener la confianza y una esperanza de la resurrección del Señor Jesús que vendrá por ellas en los últimos días con sed de los Señor en el nombre de Jesús oramos amén es un gran tiempo maravilloso oh esto es como el cielo para mí cualquiera que esté enfermo levante su mano y diga yo quiero que se ore por mí Dios es el sanador Dios es el gran sanador durante los últimos 45 minutos hay un nombre que continúa apareciendo delante de mí yo no sé por qué quizás será en la reunión o en alguna parte yo no sé yo nombres es alguien orando o alguien listo para pedir algo yo no sé lo que es pero sea lo que sea el Señor lo concederá el nombre parece que dice COSAR o algo K-O-Z-A-R-D o algo parecido parece que continúo viéndolo o algo sonando en mis oídos de COSAR o COSAR o algo así K-O-Z-A-R-D quizás alguien estará en la reunión en alguna parte que eso eso sucederá pero solo continúa sonando en mi corazón y delante de mí continúo viendo el nombre alguien orando por algo en alguna parte ahora el Señor Jesús sabe todas las cosas Él Él provee y prepara para todo ahora si ustedes están enfermos inclinemos nuestros rostros para orar oh Señor Señor Gracias por ver el video.